Valora a tu madre Tomi Oye ven acá, a ti quien te ha dado permiso que cojas mi tablet para ver Hazme el favor y entregame esa tablet ya Ve que la otra vez me la dañaste y me tocó pagar un poco de plata para que me arreglaran esa cosa Yo te lo entregar ni que nada, mi mamá compró eso solo para ti Uno no puede coger nada aquí porque ese día va a quitarlo ahí Quien te dijo a ti que esa fue la que compró mi mamá, esa la compré yo con mi plata Dame mi tablet, pasa, trae un bebé, trae Eso es lo malo tuyo vale Usted es un demanable, yo me quítate de aquí No me importa, son mis cosas, mías, entiéndelo Bueno y ustedes que es lo que les pasa, ve ¿Cuál es la falta de respeto de ustedes? Ah, ustedes no me respetan a mí Pareciera que nos fueron hermano, hazme el favor y me entregas la tablet ¿Pero por qué si esa tablet es mía? Usted siempre queda dándole a ese pelado hombre Eso es lo malo, si puede coger las cosas mías yo no puedo coger No sé por qué ese pelado es así Siempre voy haciendo coger rabia a mi mamá Oye, ya está la comida Y usted otra vez haciendo ese jugo, ese jugo asqueroso y usted sabe que no me gusta, ¿Para qué hace eso? Oye, tú si eres desagradecido, dale gracias a Dios que tienes, haces un poquito de algo para comer oírse Algún día te vas a arrepentir y te estás muy malo Si los hijos supieran el dolor tan grande que es no tener a una mamá, valoraran a uno en vida Mamá, no le prestes atención a mi hermano, usted sabe como es él, yo le quiero mostrar Oye, Esteban y Keyler, vengan a coger la comida Oye, esteban y Keyler, vengan a coger la comida Oye, esteban y Keyler, vengan a coger la comida Keyler, ahí está en la mesa ¿Qué es esto? ¿Un pan? ¿Con tanta hambre que tengo yo? Hombre, ¿cómo hace eso usted? ¡Díselo al perro! Dios mío, mejor no lo voy a comprar Si él supiera, que yo dejó de comer para que él tenga algo en la mesa Mami, ¿está ya comió? Sí, mi hijo, sí, tranquilo, comete tú eso Mami, mami, ¿qué te pasó? Ay, como dio mareo, me siento madre Bueno, venga, cuéntese en la cana, vamos No ganas de vomitar ¿Eso qué será? Me tienes preocupada Mami, no, tranquilo, tranquilo No ganas de vomitar, pero voy a ponerme eso Galot, comiéndose lo que le desprecio a mi mamá Nada más es para mortificarle la vida Oye, ¿cómo está mi mamá? Ay, Jado, tu mamá está muy delicada La enfermedad está muy avanzada Y solo nos toca esperar lo que Dios decía Papadrino, no puede ser Má Hijo 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 Ya se me está acabando el tiempo Yo solo quiero que ustedes se quieran mucho Hijo Que ya no haya pelea entre ustedes Y que quedan unidas Que se amen Que... Que haya mucha unidad entre ustedes Para irme tranquila, cielo, hijo 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 Acércate, por favor Hijo Hijo Prométeme que te vas a portar bien con tu hermano, hijo 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 Yo te amo mucho Hijo 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 guarda una madre en el corazón cuando lanzas palabras que la hieren. No esperes a que sea tan tarde para demostrarle cuanto nada más.